Para iniciar un poco más adecuado a la competencia, vamos a iniciar. Esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Inicia la primera competencia entonces para Andrés Gil y para el hombre de la construcción Daniel. Importante, una victoria para Andrés porque se encuentra hasta este momento en la parte inferior de la tabla. Daniel sale adelante, recordemos que es muy bueno con este tipo de competencias, pero Andrés Gil se mantiene muy cerca, cortan al mismo tiempo. Daniel tratará de mantenerse adelante, aprovechando también que Mr. T quedó en segunda posición en la prueba anterior. Daniel trata entonces, como está liderando la tabla junto a él, de irse adelante. Pero aquí la posición riesgosa la sigue teniendo el hombre de Colombia, Andrés Gil, que tiene que meterle velocidad. Daniel cortando ya rápidamente esos hinchos, sacando el peldaño y metiéndolo rápidamente en la caja. Atraviesa la piscina para dar su siguiente campanada. Andrés Gil también hace su labor, ya va por la segunda y atravesando la piscina rápidamente. Daniel da la segunda campanada, solamente ha transcurrido casi 50 segundos de competencia. Ambos llevando en este momento y una retención, una retención que es importante en este momento. Hay que ver entonces por qué el equipo de jueces le coloca una retención al colombiano Andrés Gil, una retención que puede ser muy perjudicial para él al final del día porque él tiene que acumular el puntaje. Ramiro, a ver si tú hablas con el equipo de jueces para ver por qué fue esa retención. Mientras tanto seguimos en competencia. Y Daniel da una tercera campanada y Andrés Gil trata de recortar. Bueno, aquí estamos con Pablo. Pablo, exactamente qué fue lo que pasó. Me muestras un suncho que no está cortado. Cada peldaño tiene dos sunchos. El señor Andrés cortó el suncho de abajo y el suncho de arriba lo dejó sin cortar, sacando el peldaño. Y aquí lo tenemos como muestra. Ahí se puede ver entonces por qué se da la retención. Debido a esto, Andrés Gil fue penalizado. Entonces, el juez inclusive con la prueba en la mano de qué exactamente fue lo que sucedió. Continúa esto. Y vemos que Daniel va por su penúltima campanada y parece que va a buscar el pañuelo. Pero Andrés está recortando. Se podría poner complicada esta competencia al final si Daniel no le mete fuerza de piernas y bastante celeridad al proceso. Ya tiene su pañuelo, Andrés atacando la estructura, señoras y señores. Pero ya Daniel está en la piscina, listo para entrar y seguir a tocar la campana. Andrés que va a tratar de recortar. Daniel listo, preparado, toca la campana. Y es el ganador Daniel con 300 puntos y Andrés Gil con 200. Daniel que se mantiene muy cerca entonces para mantenerse siempre en las primeras posiciones de la tabla. Gana la primera competencia del día. Y ya mucha velocidad del hombre de la construcción, bastante obviamente agotado. Así son las competencias en esta etapa verde de la segunda temporada. Daniel iniciando bien. Sabes que Ricardo quedó en una segunda posición. Obviamente te favorece mucho esta victoria porque acumulas 300 puntos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu estrategia para el día de hoy? Bueno, primero que todo, dar la gracia a Dios. Sabía que tenía que iniciar con pie derecho. El día de ayer no se terminó la tarde muy bien. Con 100 puntos nada más. Así que hoy se dio bien en la primera prueba. Quedan dos pruebas. Pero como decía Gera Ramiro, lo importante no es caer de primero, de segundo y tercero. Lo importante es no caer en la zona de descenso. Porque al fin y al cabo vamos el lunes todos con cero puntos. Así que el objetivo es salir de la zona de descenso para mantenernos entre primero, segundo y tercer lugar. Lo que Dios nos permita, pues ahí vamos a estar peleando con la ayuda de Dios hasta lo último.